Nisha. A veces, por muy cuidadosos que seamos, nuestras mascotas pueden desaparecer. Tanto si tu gato no volvió a casa una noche, como si tu perro consiguió escaparse del jardín. Puede ser un momento realmente angustioso tanto para los dueños como para las mascotas. Lo importante es no dejarse llevar por el pánico. Si alguna vez has perdido una mascota, sabes lo difícil que puede ser. Para muchas personas, la devastación y el exceso de tristeza pueden ser tan intensos como los que se experimentan cuando desaparece un miembro de la familia. Nos encantan las buenas noticias y esta nos hizo sentir calor en un frío día de abril. Kira Nolan y Jean-François Bonnet, dos médicos, salieron de excursión el 23 de enero de 2021 por las montañas de Wicklow, en Irlanda. Hacía frío, nevaba, viento y la visibilidad no era buena. Estaban casi en la cima cuando Kira gritó, ¡Hay un perro! ¡Hay un perro! Y la pobre era Nisha, de ocho años, que estaba acurrucada contra una roca. Estaba petrificada, muerta de frío. No tenía energía para ladrar ni para ponerse de pie. La pareja envolvió a Nisha con ropajes y llevó a la Golden Retriever unos ocho kilómetros montaña abajo hasta ponerla a salvo, resbalando varias veces en el hielo durante el descenso. Ni siquiera tenía energía para ladrar o caminar. Intentaron que lo hiciera, pero no podía mantenerse en pie, así que la pareja la cubrió con su ropa de repuesto. También utilizaron una bufanda para sujetar a Nisha en una mochila y así poder hacer las cuatro o cinco horas de camino de vuelta a la carretera. Nisha desapareció durante un paseo familiar por las montañas que Irina O'Shea Gotland realizaba con su marido y sus dos hijos el 23 de enero de 2021. Se dirigían a casa cuando Nisha, junto con su pastor alemán de tres años, Harley, se escapó. Ambos perros vieron un ciervo y corrieron tras él, pero la familia no pudo encontrarlos. El marido y los hijos de Irina corrieron tras los perros, pero estos lo superaron. El más joven, Harley, fue encontrado en las cercanías al día siguiente, pero aún no había rastro de Nisha. La familia buscó todos los días arriba y abajo, por todas partes, sin éxito. La llamaron múltiples veces. La familia no pudo dormir durante una semana. Se imaginaban a la pobre Nisha temblando de frío, sola y asustada. Tres días después del lamentable fallecimiento de Irina y su funeral, sus hijos y su marido pensaron que no había posibilidad de encontrar a Nisha, que era demasiado vieja y que había demasiado frío allá arriba. Sin embargo, una noche, los dueños de Nisha no podían creer la noticia cuando recibieron una llamada de Kira. Esta les informó que tenían a su perro. Luego recibieron otra llamada de Ash Animal Rescue en Wicklow, diciéndoles que Nisha había sido encontrada por una pareja de médicos que vivía cerca. La envejecida labradora había perdido un tercio de su pelo mientras estaba en la montaña y había desarrollado dermatitis. Sin embargo, mejoró desde que fue rescatada. Es un misterio cómo Nisha consiguió sobrevivir tanto tiempo sola en el duro invierno. Los dueños creen que esto fue un genuino milagro. Nisha es parte de esta familia y es increíble lo que hicieron por ella. Cómo la cuidaron e hicieron todo lo posible para encontrarla. La familia nunca podrá agradecer a la pareja de médicos, Kira y Jean-François, por sus esfuerzos. Creen que Irina, su madre, les mira desde arriba y sonríe ante la feliz noticia. Nisha ya mueve la cola, pero aún no está preparada para volver a salir a pasear. Play-Doh A veces, por un sinfín de razones, nuestras queridas mascotas tienden a perderse. Tanto si se escapan por voluntad propia como si no. Naturalmente, como propietarios, tendemos a querer que nuestras queridas mascotas vuelvan en una pieza. Susan Crawford, de Pensilvania, Estados Unidos, era una apasionada de la equitación y miembro del club ecuestre League of Maryland Horsemen. Le encantaba pasar tiempo con su caballo favorito de 10 años, Play-Doh. Un día de mayo de 2016, Susan estaba con Play-Doh y simplemente seguía un sendero con un amigo en el parque estatal Patapsco. Sin embargo, Play-Doh resbaló en un terreno difícil y se deslizó por un banco empinado, tirando a Susan en la caída. Play-Doh se asustó entonces y se alejó hacia el atardecer. La mujer estaba sacudida y confundida, pero no sufrió daños graves. Sin embargo, Play-Doh no apareció por ningún lado. Como es lógico, Susan estaba totalmente desolada. El caballo aún llevaba sus arreos y su silla de montar con una funda y un collar de pecho de color verde lima. Estaban cerca del túnel de las vías y corrió a lo largo de éstas hacia un aparcamiento, cuando una pareja lo vio adentrarse en el bosque. Afortunadamente, ese mismo día se formó un gran grupo de búsqueda de Play-Doh. En efecto, la policía del condado, los ciclistas de montaña, excursionistas, la policía del estado de Maryland y los miembros del club ecuestre de Susan recorrieron el bosque día y noche. Sin embargo, a pesar del despliegue y del distintivo equipo de montar de Play-Doh, parecía que el caballo se había desvanecido en el aire. Susan trató de aceptar los peores escenarios. Que estuviera herido, que se lo hubieran llevado o que lo hubiera atropellado a un auto. Tratar de afrontar lo peor ayudó a Susan a dejar de lado esos pensamientos y a concentrarse en hacer todo lo posible para encontrarlo. Sabía que aún le restaba un último recurso. Creó una página de Facebook llamada ¿Dónde está Play-Doh? donde subió fotos e información sobre su adorado animal. La campaña tuvo éxito. El post se compartió más de 10.000 veces. El movimiento llegó incluso a las noticias locales en la noche. Su grupo ecuestre también fue de gran ayuda, ya que todos se juntaron y colgaron cientos de carteles. Parecía que la campaña era un éxito cuando Susan recibió por fin una llamada de alguien que le dijo que había visto a Play-Doh. Por desgracia, la llamada fue un fracaso. Llegaron y no era él. Ahora el tiempo apremiaba. Al fin y al cabo, el equipo de montar de Play-Doh podía haberse enganchado en las ramas y haber atrapado al caballo. O eso pensaba un miembro de la Liga de Jinetes de Maryland. Después de casi dos semanas de búsqueda constante, tres excursionistas se abrieron paso por el bosque, con las ramas crujiendo bajo sus pies y las hojas rozando sus cabezas. Para estos excursionistas parecía otra caminata perfectamente normal. Es decir, hasta que vieron que algo captaba su atención cerca de un árbol. Y ese algo resultó ser una celebridad local de las redes sociales. ¿Quién crees que era? Las personas tropezaron con un caballo en el bosque que coincidía exactamente con la descripción de Play-Doh. Estos caminantes eran David Sugar, Emily Perryman y Vlad Konstantinov. Y estaban realizando una excursión por la naturaleza de la zona cuando se fijaron en uno de los carteles de Crawford al principio de su camino. Entonces, observaron el equipo de Play-Doh enredado en su pierna y restringiendo su movimiento. El caballo estaba allí. La silla de montar estaba algo torcida a 90 grados. El grupo liberó a Play-Doh y lo llevó a una posada cercana. De hecho, el caballo había hecho un gran viaje. Después de haberse perdido cerca de Marriott'sville Road, había viajado hacia el sur en dirección a las vías del tren en medio del pánico. Luego, David, Emily y Vlad encontraron al caballo agotado y listo para ser rescatado cerca de Woodstock Road. Susan se alegró mucho de ver la luz al final del túnel. Hubo momentos en los que se preguntó si volvería a ver a su querido caballo. Así que ella y sus compañeros del club ecuestre fueron a buscar a Play-Doh lo antes posible. Entonces, lo cargaron en un remuelque para caballos para llevarlo de vuelta al campamento. Un veterinario comprobó entonces el estado de Play-Doh. Por suerte, aparte de unas cuantas laceraciones menores, el único corte profundo y un montón de otros pequeños roces por la tachuela, el caballo gozaba de una salud relativamente buena. Aunque el médico le dio a Play-Doh el poco tratamiento que necesitaba, sobre todo parecía que echaba de menos a su humana. El animal se alegró mucho de que vinieran a ayudarlo. Y todos los que participaron en la búsqueda también estaban extasiados por haberlo encontrado sano y salvo. De hecho, a la llegada de Play-Doh a casa, recibió una enorme fiesta de bienvenida. En agosto de 2016, tres meses después de ser encontrado, Play-Doh incluso pudo expresar su gratitud personalmente a las personas que lo encontraron. Teniendo en cuenta todos los acontecimientos que condujeron al regreso de Play-Doh, Susan es ahora una firme defensora de las redes sociales cuando se trata de encontrar animales perdidos. Por supuesto, la ventaja de conseguir que más gente se entere de la desaparición de un animal es que se acelera la probabilidad de encontrarlo. Se espera que el feliz caballo se recupere por completo de su calvario. Sin embargo, al principio tuvo que tomarse las cosas con calma. Pero la dueña expresó su alegría en las redes sociales cuando los dos médicos del caballo le dieron luz verde para volver a su forma de vida habitual. A medida que avanzaba, Play-Doh fue mejorando. Incluso, el animal fue capaz de competir en un importante evento local. Allí lo montaron por Spring Valley con una amiga ecuestra llamada Jasmine. También disfrutaron de un gratificante baño en el río después, como respiro del clima veraniego. Play-Doh también entró en acción en octubre de 2016 y su dueña no podría estar más contenta. De hecho, se moría de ganas por contar a sus seguidores en las redes sociales cómo su bebé había superado sus puntuaciones en un curso de equitación de resistencia. La emoción por su progreso era palpable. Play-Doh completó su primer recorrido de 50 kilómetros con todos los números sobresalientes. Susan está encantada de haber recuperado a su compañero de monta. Pero lo mejor estaba por llegar. Sí, la actualización más reciente de Susan sobre el camino de Play-Doh hacia la recuperación y el éxito fue bastante monumental. Y es que llevó a su caballo a la pista en el evento Canter for the Cause en Pímico. Y en el mundo hípico, eso es algo muy importante. De hecho, muchos nombres famosos de las carreras de caballos han corrido en la misma pista. Esta ha acogido a ejemplares tan famosos como Sea Biscuit, Secretariat y American Pharoah. Pero ese no es el único honor. El evento también recauda dinero para dos organizaciones benéficas importantes y muy cercanas al corazón de muchas personas. Canter for the Cause financia la Thorbreak Aftercare Alliance, que entrena y aloja caballos pura sangre. También apoya a la organización Susan G. Come en Maryland en su lucha contra el cáncer de mama. Así que, aunque Play-Doh haya perdido el rumbo durante un tiempo, ahora parece que ha vuelto a la pista y está mejor que nunca. ¿Qué harías si encontraras un animal perdido? Haznos saber en los comentarios a continuación. Nos encanta escuchar lo que tienes que decir. Gracias por vernos y hasta la próxima.